Ahí está Demole Fight ¿Qué modo quiere empezar primero? ¿Fierce Strike? ¿Supermob o 100%? ¿El que yo escoja? El que yo quiero ser A ver Diga el número del 1 al 3 2 Ok Chale Bueno, me llevaré este, no sé si es bueno No sé si es malo, pero me lo llevaré Ah, por cierto, estamos jugando ¿Qué se salió? Bueno, no sé quién se sale, pero bueno Me llevaré aquí estos dos Estoy jugando Super Mode, ¿no? La voy a por Yashiro, a ver Ah, ¿qué? Shhh El Yashiro El Yashiro El Yashiro No La gana Mecha Godzilla La gana la polilla gigante Bueno, no sé si usted me quiera querer Pero yo no sé, me imaginé algo así De que iban a salir con una mamá así extraña Es que sí, marica O sea, estaban en una pelea hasta chévere Y Godzilla le estaba dando por el culo a Kong Y llegó Mecha Godzilla Se cascó a Godzilla Se levantó Kong Ajá, empezó primero Ana Y se le cascó a Mecha Godzilla Qué mentira Pensé que empezaba yo primero No me estoy ni a depurado Chimbiado Bien, perrito, bien, bien Bien, excelente Bien hecho, rogalito A ver, estaba cegado No No, me lo estuñaron Vamos a ver aquí Ya lo puedes Hagan lo suyo, pienso Bien hecho Bien, vamos a ver aquí Está aguantando ese Geese Pero increíble Se está llevando sus mamonazos Y nada Ese es el Geese normal, ¿no? Sí El Nightmare Geese Es muy diferente Es que sí, marica Pero es que yo como ya no veo tanto ese juego Pero hace años me desconecté ese juego Siempre nos burlábamos del Smash D De este personaje, ¿no? Ay, ay Como si hemos dicho Es necesitar agarrarle el pescuezo a todos Les ha agarrado el paquete Bueno, de pronto Cuando Geese está bien grandote Pues sí, le queda como la altura del paquete O sea Le da en el punto débil del Ganso El Ganso de Aquiles Ahí viene, ahí viene Exactamente Me da risa que ahí el Orochi está todo sonriente Pues que Anita se llevó puros tanques ¿Qué pasó, Anita? Eso no se hace O sea, como ¿Qué mancito con el que yo discutía Que jugaba con solo tanques? Ah, sí que después de un tiempo Siempre es lo que achaban, ¿no? Claro Y llegaba a quejarse Ay, es que este juego es una mierda Y no lo hemos contado De un tipo que supuestamente decía Que el VIP te daba poderes en las picas Pues es que marica O sea Mi experiencia Mis personajes nunca stuneaban Nunca cargaban skill Nunca hacían una puta mierda Nunca sacaban críticos Me daban por el culo Ah, pero los de los otros me stuneaban Tomé crítico Venga Se lo saca Robert Se lo saca Robert Entonces marica Uno tampoco se explica el porqué No sé si usted entienda mi punto Uy, la perdonó La perdonó Soy un dios generoso No quiere sacar a Robert No dice nada Porque Finishing, finishing Siento aquí mejor De que usted no la quiere terminar Charrabona A ver, vamos por otra Vamos a hacer 100% skill ¿Le parece? ¿Qué es esa respuesta? Mucho a él Miren, ahí está el R.U.O.K Sí Está el R.U.O.K Que en la espiga A mí nunca me daba crítico No sé usted qué piense Pero yo he visto Peleas de Orochi y León Haciendo un daño Pero ni el hijo de puta Se le ha pasado Eh, ¿qué más me llevo yo aquí? Vamos a este mansito Es que sí, marica A mí eso era lo que me ofendía Jugar Pigs O sea, mis personajes Si en mi personaje podía stunear Nunca stuneaba Si podía congelar Nunca congelaba Si tenía posibilidad de bajar Rage Nunca bajaba Rage Si bloqueaba Nunca bloqueaba Y si nunca me tocaba empezar ¿Quién empieza usted o yo? Creo que empiezo yo No sé Creo que empiezo yo Creo No estoy seguro Vamos a ver Voy a empezar de una vez Con el El Rey de Reyes Vamos a ver No es así ¿Cómo nos va? Sí, empiezo yo Uy, pinche Terry Sigo la patata que le da la pobre Yuri Madre que esa Vanessa tiene harto crítico Pero no me sacó crítico Qué raro Sí Bode, 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 bode Nice Sí me gusta Puro Vanesa Infravalorada Tanto en el ACMK Como en el 98 ¿Qué hace Anita? Se le va a terminar Quedando Si no me matas Si no me matas Si no me matas Aisio A uno La va a pasar malo Y esos números ¿Qué, güey? ¿Qué mentira? Me silenció Si vio Bien, nice Nice, nice, nice Todo va a poder aguantar Esos números De qué, qué, qué Vea que El negro tiene un uno encima Y Bajo también Eso es porque Vanesa lo marca Entonces Cuando Vanesa vaya a lanzar Su movimiento especial Va a atacar al negro ¿Por qué? Porque Le atraen más los negros Entonces Eso es Normal en las pelis rojas En las rubias Pues esta pelis roja Tiene marca Vaya ese negro Bueno Aquí Si todo sale bien acá Dago Ah, es que está silenciado Este hijo de puta Bueno ¿Usted qué cree, Haku? ¿Que Terry Si tiene el poder O no tiene el poder? No sé Vamos a probar Vamos a ver Si Terry Tiene el poder O no tiene el poder Tranquilo Lo averiguaremos Vamos a ver Si Terry Si Terry Tiene el poder Osh Vea el poder De Terry Se imagina Cuando salga Se Terry En el No, preciso Me agarró A Terry No puede ser La voy a pasar Muy mal Yo me acuerdo Que esta cena En la china Era muy cerda Sí, porque te pegaba A tres personajes Nooo Maldita sea Que a huevo que sí Pinchale Pinchale Ana Lechuguita Lo que la salvó Fue que Me duró Dos turnos Con silencio El puto Saizu Yo iba a lanzar El ultra Y todo Pero dije No Vamos a ver Si resiste Ese Vau Y sí Si no hubiera estado Silenciado El vau Sí Me hubiera ganado Vau silenciado Nada El vau ¿Qué? ¿Choy? ¿Serio? Increíble Bueno Ah, este es tu turno Anita Este es modo normal ¿No? Modo normal Bueno Yo me llevaría Esto Dos Todavía no salió El modo De espejo No, verga Quiero llevarme Más bienes a este Que me maten Con clenquio Me vale, verga Sigue su madre Que me maten Con clenquio Ok Yo me llevaré A Agárralo 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 A Kionez Me llevaré a Kionez Y me llevaré A Alguien que me Lleva Aquí como Aguantar ¿No? Me llevaría A este Vale, me llevaría Aquí a Orochi Yashiro ¿Y a quién me llevo Muchachos? ¿Ustedes qué me Recomienda llevarme? Orochi Chris Ya estará Bueno, ya Vemos Aquí el amiguito Este que está acá Choy ¿Qué fue So Lesbo? No me acuerdo Verga ¿Cómo es que yo puedo Para mirar acá El personaje? Es que no me acuerdo Cómo eras Es serpiente Serpiente Ok Bueno Lo único malo Es que veo Es que no tengo Ninguna tortuga Qué mal Muchachos No tengo Tortugas ¿Pero qué? ¿Este es Tortuga? No, este es Serpiente Tigre Este es Soso Vamos a irnos así Le damos aquí A este amiguito Nos llevamos al oso Y nos llevamos Al tigre ¿Sí o no? O probamos de una vez A Choy ¿Será que Choy Sí puede aguantar El primer turno? Si se lo dejé Es porque La verdad Les voy sincera Que no sirve Para nada Bueno Ya veremos Ya veremos Guachú No creo Cuando empecé Jugando la versión De Singapur Conseguirá el Terry Duré casi dos meses Para conseguir ese Terry Pero aguanto bien Aguanto bien Lo salvó El buff De Flankyum No pues Vamos a ver Que hace O sea Si no aguanta nada Pues que no aguante nada Pero pues Vamos a ver Lo ataca El que le da la gana ¿No? No doy cuenta Ah la perga Ah la perga Se me movió Se me movió Se me movió Ese Choy Vamos a darle un poquito De respiro Ase Choy Así podemos darle Todavía un poquito Más de utilidad Bueno Bueno y El desangramiento No hace ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ay me saco crítico Que me lo llevo yo Listo Aquí vamos Espere Flankyum Ayúdeme Eso 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 Bueno Esperemos que La quemadura Haga algo O sea Digamos que aquí En el apil Lo que si ves Es que es hecho Y no aguanta nada Pero en lo que Es daño Pues si Si cumple Aquí Lo menos que se ha dicho Aquí no tiene No sale con esmas Porque si no La pasaría muy mal Vale pues No Pero ataque Es el que quiere No O sea No ataca Al que no le dice Nice Bien hecho A mi te le está pasando Lo que nos pasa A nosotros Cuando un personaje Congele Y nunca congela Adiós Tomalo Conchis A mi me pasa Mucho eso De que A lo otro Sigue en silencia Ya no Y rara vez A mi me silencia A los cuatro Y yo me quedo así De es neta No sé si es porque El juego dice Hoy vamos a joderte A ver Vamos a echarle Uno de De Supermob ¿Listo? Ajá Bueno tú escoges Primero Escoge bien Anita Bueno yo me llevaré A Yo creo que me llevaré Estos dos Y me llevaré Estos dos Si todo sale bien Creo que podría sacar Un muy buen resultado Me llevaré aquí A A estos dos A ver Que pedo Que me llevaré A Atena Vamos a intentar ¿Y empiezo este primero O yo? Creo que en esta ocasión Empiezo yo primero Creo Voy a venir aquí A hacer una cosita Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Como nos sale Esta oltica A ver A ver A ver A ver Como nos resulta Este Esta jugadita Bueno y si yo no Empiezo primero Pues si Como grave Creo que siempre Es ese primero ¿Si ves? Si, si Empiezo Vale Vale, vamos a ver como nos va Estoy acostumbrado que en el SNK al estar atendiendo a golpear a todos En este modo nos salieron puros personajes truchos Vamos Zero, ¿se va a dejar cascar así? ¿Qué pasa? Resista Uy no, me los envenenaron perros Bueno Zero Zero cumplió su labor No me va a quejar de él Increíble, nadie me cargó skill Yo veré a Athena, yo veré a Leona, todo queda en sus manos Esa vaina Bien hecho Leona, me salvaste a cero Uy, pero ¿por qué le pegó a la Athena? ¿Qué le hizo a ella a usted? Bien, resistió Bien, resistió Bueno Ah, pensé que iba a aguantar él No, no aguanto Pues nada, tocó ayudarle a este viejo Tocó darle una manito Nice Ay, qué mierda que nadie me cargue skill, maldita sea Increíble 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 ¡Suscríbete al canal! 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 kagurita no pues si así tenía que ser el ultra de arch para que cuando le peguen se pueda curar otra vez claro que sí no mentiras eso no tiene nada que ver bueno lo primero que vamos a hacer es vamos a dar aquí en silencio vale el silencio jajaja que silencio bueno aquí ya vi que ya va a perder porque si esta no mata a este mansito si no lo mata paila no lo mató ya paila perga me van a matar a chizuru me van a matar a chizuru bueno esta ya entró en modo empoderada me van a matar a no chizuru bueno esta ya entró en modo empoderada que me tienes que estar jodiendo me van a dar ese mister ki quedo una rayita no se van a pelar a ese mister big lol no la agarró que mentira venga mis respetos para ese mister karate mi mister karate aguantando aguantando muy bien a la verga que pedo con ese daimer giz no aguanta nada bueno osea esta deja le pegó y le sacó casi toda la vida osea what the fuck marica esta meidia esta super rota we cuando se pone en modo héroe sigue we cuando se pone en modo héroe sigue we esta pero super rotisima que bueno que no la puse enfrente si no me la hubiera matado a este turno parce ese nightmare giz que tiene ah se acabo el tiempo si no le hubiera ganado iba a ganar con las mas melee jajajaja parece ese nightmare giz que tiene we que bueno que lo paralizo jajajaja parece ese nightmare giz que no es que pues ese viejo ese new mister karate esta era para aguantar no para matar no hace mucho año pero ese nightmare giz no pega nada no aguanta nada no lo vuelvo a escoger jajajaja osea esta super nerfeado en este modo porque yo me acuerdo que en el otro ese bicho era cerdo que ya no va a jugar sensei vamos a hacerle first strike esta vez ya la ultima para terminar aqui el video ehh first strike no yo no yo no me acuerdo aqui bien como es esto bueno me llevaré a a leona me llevaré aqui a este bicho a ver que pego a ver que nos da a ver si logro sacar algo si les logro sacar provecho me llevaré a estos dos oso oso yo no me acuerdo si ralf era tortuga yo no me acuerdo si ralf era tortuga ah pues vamos a ver ehh ya llegémonos aqui a a a estos dos a ver que pego quien empezaba primero mmmm no se quien empieza primero ah bueno empecé yo primero Parece que Wendy dijera Puta madre ¿Por qué no se curó? Utilizo el ataque De este mancito Ush, madre que me pegó Ush, madre que me pegó Ush, te cae bien esto Nice, nice, bien hecho Si me gusta ¿Quién sería aquí más adecuado? Yo creo que sería este Ay, me bloqueó, que mentira Me bloqueó, que puta mentira No lo puedo creer Increíble, parce Increíble Increíble No me va a bloquear, huevo En el último golpe Uy, le revieron dos Cisas Tranquilo que no voy a ir con todo No puedo estonear, lástima ¿Se murió el Jaumaru? Ah, sí, claro El ataque que hice con Con que hice la de Aris Bueno Bueno Tengo que ponerse serio a Lanita Chale Yo no pude creer que Ya quedaba con Una rayita de vida Me bloqueó Parece que te iba a matar Y me bloqueó Este perro Este perro me está resistiendo Todo Este perro me está resistiendo Noice ¿Por qué le stoné? Uy, no, no le stoné Y no, no le stoné Bueno Yo creo que ya está aquí Voy a dejar el video